Kinkan Kilak familia Un land mago del Oriente, Tinkankul el adivino Me enseñó su gran secreto que era el súper disco chino Y es aquello que reluce en lo alto del palillo Es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo Es aquello que da vueltas como el aspa y el molino Es un rollo que es divino, es el súper disco chino Disco, disco, chino, 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 filipino Un gran mago del oliente, King Cancún, el adivino, me enseñó su gran secreto que era el super disco chino. Es aquello que reluce en lo alto de un palillo, es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo. Es aquello que ve a vueltas como el aspa de un molino, es un rollo que es divino, es el super disco chino. Disco, disco, chino, chino, fino, filipino. Disco, 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 chino, 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 fino, fino, filipino. Si te abulen los develes, si te abulen los vecinos, no te abulas, no seas tonto, juega al super disco chino. Es aquello que alucina, va volando y no hace ruido, es un disco de la china, es el super disco chino. Si me prestas tú tu disco, yo te presto a ti mi disco. Que jaleo, que jaleo, todo el mundo está en misqueo. Disco, disco, chino, chino, fino, filipino. Disco, 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 chino, 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 fino, 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 filipino. Disco, 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 chino, 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 fino, filipino. Disco, disco, chino, 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 Gracias.